Bueno mis amigos, menos blablabamos a la buena música, que no es una salsa, es un tema que tiene bastante, pero bastante sabor, se llama, eres, eres mi ángel Si no estás preparada para estar enamorada de un nuevo amor Si no eres tuyo, te doy lo mejor, y siento que yo no merezco tu amor Ándale que acaba tan sabroso, un tema que la verdad, cada que toco, en cada evento que me presento, presento los temas de mi compadre el pirata Grupo 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 va Los piratas El tema que, no es un estreno, pero le encanta Y le encanta atacar al cazador Se llama, eres mi ángel Y cuando cenan esos temas, el cazador, como le encanta Y no es una salsa, es una romántica, pero con bastante sabor, sentimiento Eres mi ángel ¡Eres mi ángel Y bueno, les encanta Eres mi ángel Grupo los piratas Parimanto Lucas Suntanos big Los brókees piratas Ráquitos de la dieciséis En el hospital nacimos En el barrio Nos conocimos Una organización hicimos Caribeños 13 Así nos pusimos Para mi carnalito El rockero Lute Yo quito Pequeño soñador Carnalitas Inseparables Carnalitas inseparables Para mi hermosísima Elenita Teletubi Alejani Y el que sabe Sabe Con el cazador Hasta la muerte Y nos vemos De regreso Mis hijados caribeños 13 Otra vez Otra vez Vaya, vaya Vaya, vaya Tacubaya Suéltala Porque la banda Que suave baila Y lo tendrás Voy contigo hasta la muerte O hasta el final Recuerda que este amor Así lo quiso Dios Eres mi ángel Mi sol Sé que muero Si no estás en mi corazón Eres mi ángel Apoyando El cansador El cansador Carnalitas Susquí Luis Marioni Abel Siempre contigo Ajá Ajá Tambores Ricos tambores Ahora que vengo Las cumbias Cumbias Sabor Y por eso Yo te doy Lo mejor Y siento que yo Merezco Tu amor A nena A nena Dice porque no sabemos Que un día te queremos Resistir Pero mientras Eso pase No te dejaremos De seguir Carnalitos 13 Hasta morir Desde San Miki Miki Papá Eres mi ángel Mi sol Sé que muero Si no estás En mi corazón Ajá 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 Ándale Para La máquina de fuego San José San José San Juan del Río El famoso Chiqui 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 Toda la parte Máquinas de fuego El famoso Chiqui Chiqui Pide lo que quieras Y lo que quieras Digo hasta la muerte O hasta el final Recuerda que tu amor Así lo quiso Dios Eres mi ángel Mi sol Sé que muero Si no estás En mi corazón Eres mi ángel Y yo Sé que muero Si no estás En mi corazón Ajá Que el sabor Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Acábalo Acábalo En esta ocasión El sabor Agoniza El Cazador 2000 Lo vuelve a hacer Ajá Ajá Recuerda que ese amor A ti lo quiso Dios Eres mío Agoniza